En vano tú andas el acto con aquel muchacho de enfrente Capricho pues me estás llevando yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro De una vez quiero que tú vengas aquí en mis brazos que te espero Curita lazo nos espera para hacernos preguntar a los dos Si es verdad queremos casarnos entonces mañana nos casa Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia En vano tú andas el acto con aquel muchacho de enfrente Capricho pues me estás llevando yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro De una vez quiero que tú vengas aquí en mis brazos que te espero Curita lazo nos espera para hacernos preguntar a los dos Si es verdad queremos casarnos entonces mañana nos casa Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia Curita lazo nos espera para hacernos preguntar a los dos Si es verdad queremos casarnos entonces mañana nos casa Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia Trae tus papeles cholito para que te cases conmigo Primero casamos por civil y luego casamos por la iglesia Por eso ya traigo ya eso sí Por eso yo quiero casarme